Contrataciones al 405-924-8840 Sonido Carisma Somos TUNCADO Les dieron un saludo, aquí estamos a la orden Estamos hablando desde Oklahoma City Estamos para aquel evento social Ya que pasó la pandemia Estamos en sus servicios Desde Oklahoma City Se pueden conectar a nuestro televisor En los videos de Adictos al Baile Allá para los señores de Adictos al Baile Por el saludote que están haciendo Hasta lo posible para que salga todo esto bien grabado Todos están saliendo grabados Totalmente vivo, dime carnal Un saludo para el carnal Un saludo para el carnal Un saludo para el carnal Un saludo a Jalisco, oiga Dice Ahora después les enviamos de la música norteñita Y nos vemos como suena compadre Esto lo dices que ven bien Porque ya no quiero acordarte de ti Penas ya me ha colgado Un punjador a mi lado Me di a mis puestos razones Me di que la mentora Porque en ella engaño la ingrata Penas o por un gran camarada bestia Y que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Te guardo el dinero No la me dan vuelta Y oí que la mía Igual que la mía Igual que la mía Mirada en el cielo Apenas lo había colgado Y por un punjador a mi lado Venía dispuesta a tratar Me di que la vendo a mi lado Porque en ella engaño de grata Que no supo nunca Que amor apreciar Y que su mirada Me prestaba lleno No me dijo nada Te guardo el dinero No la media vuelta No me dijo nada Que no supo nunca Y que la mía Igual que la mía Igual que la mía Igual que la mía la parejita que era para ir bailando apriete la bailadora la machina, la machina no le hace que no sea suya como cuando se la trae ahorita, no, no se cree a ver, no puede decirnosela pasando chévere, que chévere dominguito sensacional, dominguito familiar dominguito de pasarla un randito, bastante, bastante, ok vámonos allá para toda la raza del Valle de Juárez saludotes a la señora Silvia a la gente de Texas a la gente de Texas a la racita de Texas vamos a ver como suena otro de los damas, esto de la música norteña que los vamos enviando totalmente en vivo, dice quien dice que ando llorando quien dice que ando gritando por tu amor me sabe que ando tomando ya solo estoy navegando entre sombras de mi polvo si vas tropezando te vas a traer en horas de cuenta que te pido tú y yo personas sin rumbo que el viento arrastró y otras que la voz Cuando te estuve abrazada Juntito de aquel mundo más Sentiste que te besaban Y luego que terminaban Y empezaste a llorar Yo ni siquiera me acuerdo de ti Aunque andas contando que ya te perdí En horas de vuelta que fuimos peyó Dos ondas y lujos del viento rastró Oye nomás Vula 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 ¡Gracias! Gracias.